El nuevo salón comunal cuenta con un área de 147 metros cuadrados distribuidos en un aula, espacio del salón multiuso, servicio sanitario, vestíbulo de ingreso, bodega, oficina y comedor y beneficia directamente a unos 2.092 habitantes del territorio indígena Guaymí de Cotobrús e indirectamente a 3.591 vecinos del distrito de Limoncito además de las comunidades cercanas de Cotobrús y parte de Buenos Aires de Punta Arenas La obra tuvo una inversión de más de 36 millones de colones de los cuales Dinadeco aportó más de 26 millones de colones y la Asociación de Desarrollo casi 10 millones de colones Para Cecilio Jiménez Jiménez, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Guaymí de Cotobrús Este es un proyecto que ha sido muy satisfactorio para ellos y esperan que sea el inicio de otros proyectos que vengan a contribuir con el desarrollo social, económico y cultural de los habitantes indígenas noves de Cotobrús Están muy felices ya que el edificio quedó muy bonito y ahora cuentan con un espacio para talleres Reuniones del Consejo de Ancianos con la Municipalidad, con el Instituto Mixto de Ayuda Social Además quieren buscar convenios para el mantenimiento y que les brinden cursos y capacitaciones a los vecinos de la comunidad